Hola familia, personitas que por ahí nos ven, miren, disculpen las fachas de mi mamá, se acaba de levantar, pero tengo que checarle su presión y también le hago el distrosis de la glucosa, quiero que vean ustedes que sí, que sí hago las cosas ahorita ya nomás le hago eso, desayuna para darle sus medicamentos y se mete a bañar, bueno, para que vean ustedes ahorita no la muevas tanto pásale nomás a ella, mi amor de todas maneras tengo que estarle checando la presión todos los días, mamá sí 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 Y le quité ya totalmente la sal porque a ella le encantaba ponerle sal. Si iba a comer fruta, le echaba muchísima sal a la fruta. Cuando yo pues ahora sí ya no le traigo, se reniega porque ya no le traigo sal. Y a ella le gustan mucho las guayabas y hasta las guayabitas se comía con sal. Bueno, entonces opté por ya no traerle la salecita. Ahí está, nada más, agárrelos. Ya me lo como. Sí, ya, porque se tienen que tomar los medicamentos. A ver. Y ya les digo. El té está calientito y también le estoy dando un té de flor de jamaica con canela. Porque eso también le ayuda a bajar su presión arterial. Está caliente, no se me vaya a quemar. Ay, está bueno. Para el frío. A su azúcar, ahora sí. Eh, ya les digo. Entonces, la leche también este, por órdenes médicas ya no se la puedo dar. No le puedo poner azúcar, amá. No. Trae el azúcar alta y quiere más azúcar. Ay, no. Y ella reniega por todo eso. Sí le puse, pero le puse de la, de la esplenda. Y este, pues esa no, no endulza mucho. Y este, pues ahí está. ¿De tu hermana qué sabes? Ella reniega tantito y, y este, pero pues prefiero que reniegue un ratito, pero, y que se, se controle rápido. Mira, y por eso, por eso es eso, de que miren. Pero ella come, y come con muchas ganas. Ese es el, el gusto que a mí me da. Que, pues come bien. Pero si la leche, les digo, la vomita, aunque le dé leche deslactosada, todo vomita. Entonces, pues no le puedo dar lechita y a ella le encanta la leche. Pero, pues, les digo, yo lo que quiero es que esté bien. Ahí está, mire, para que ustedes vean que el apetito no se le quita. Ahí está mi mamá. Bendito Dios. Le doy gracias a Dios que, que todavía está. Y que, pues, no ha sido una persona enfermiza. Pero ahora, pues, no sé. Se le descontroló todo. Aunque está tomando su, su medicamento para la diabetes. Pues se le, se le alteró el azúcar, se le alteró su presión. Y, pues, ella dice que se preocupa mucho por no saber de mi hermana. Pero sí, mi hermana ha hablado con ella. Me han estado comentando de videollamadas. Mis hermanos sí hacen videollamadas, pero ella como no escucha, se pone el teléfono en el oído. Entonces, pues, de nada sirve que, que le hagan videollamada. Porque no escucha ya. Y le subo todo el volumen al, al celular. Y, pues, no, no. No escucha. Pero, esperemos en Dios. Yo les digo que ya ahorita va a llegar, este, mi hermana Sebastiana y otro de mis hermanos viene con su esposa. Que vive también en Ensenada. Y, pues, que les graben, no les prometo. A mi hermano no le gusta casi que lo grabe uno. Voy a tratar. Voy a tratar, pero no les aseguro nada. Así es de que, pues, pero ahí tienen a mi madre. Miren, para todas las personas les digo que, que la quieren, porque yo sé que la quieren. También nosotros ya nos, nos encariñamos con todos ustedes. Con todas las personas que, que nos hacen comentarios tan bonitos. Y son excelentes personas, de verdad. Se los agradezco de todo corazón. Y, pues, aquí, aquí nos tienen. Yo siempre, por las mañanas, amanezco un poquito afónica. De por sí ya ven mi voz que tengo. Y ahorita, este, amanezco un poco afónica. Y me pega, me pega la tos fuerte. Y, este, se me irrita más la garganta. Pero aquí estamos. No al cien como quisiéramos, pero gracias a Dios, nos da la oportunidad de despertar, de levantarnos, de hacer lo que podamos hacer. Y, pues, al rato, les digo, no les aseguro, pero ya no tardan en llegar. Así es de que, en un ratito más, ojalá y mi hermano permita que, que los grabe cuando, cuando suban acá con mi mamá. Porque ella, pues, pobrecita, anda muy dolida de sus huesitos. Y, a lo mejor, al rato baja también. Pero ellos, ellos, de hecho, acá está, este, el cuartito donde, donde ellos se van a quedar. Así es de que. Y, ay, disculpen, no le puse en silencio a mi teléfono y están entrando mensajes. Pues, bueno, mis lindas personitas. Me despido de ustedes. Tal vez, al rato pueda grabarles la, cuando se encuentre mi mamá con ellos. Tal vez, ojalá y pueda. Bueno, nos vemos en un próximo. Que Dios me los bendiga a todos y a todas. Cuídense mucho. Porque ya ven ahorita. Cuídense mucho, por favor. Igual que nosotros lo estamos haciendo. Hasta un próximo video, si Dios nos permite la vida. Bye.